El juego creo que se llama Haste Haste es como apresurarse Y según vimos en el vídeo anterior era como que tenías que llegar a la meta Antes de que el mundo se destruyera o algo así Se ve que el mapa se va destruyendo conforme va pasando el tiempo Pero bueno, aquí tenemos un tweet De Wilhelm Nylund, que es uno de los desarrolladores Que dice, hemos estado trabajando En el primer personaje jugable del juego Haste, The Courier Se llama el personaje este, vale, ahora lo que vimos el otro día Dijeron que iban a haber diferentes personajes Con diferentes características Este es el The Courier Ah, mira como mola como se ve Aquí sí que hay mucho más detalle en el mapa Y muchas más cosillas de lo que vimos el otro día Es un juego de ir corriendo Perfecto Y se ve que tienes que ir, conforme caes Tienes que caer justo como suave en una zona Para no perder la inercia o algo así Y ir manteniendo o aumentando tu velocidad Y tiene una pinta muy buena el juego este Creo que me ha parecido ver Antes hay una especie de mapa como de nieve o algo así Tenía muy buena pinta No sé si habrán como una especie de power ups o ítems Que puedas coger por el mapita No sé si irá por ahí el juego Porque el juego de momento está muy verde Por cierto, me ha apuntado a la alfa No sé cuándo darán acceso, si es que me dan al final Pero me ha apuntado la alfa del juego Dejaré en la descripción un link de la página Donde te puedes registrar si quieres participar en la alfa Lo que pasa es que esto no tiene musiquita Me gustaría escuchar si han metido ruido ahí como de Ruiditos buenísimos Vamos a ver más cositas aquí Mira, 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 aquí tenemos otro He empezado a trabajar en un mapa de temática de la nieve Claro, en la nieve se supone que las zonas como de hielo Te deslizan y te hacen ir más rápido que las zonas que son de nieve, nieve Porque claro, la nieve tiene más resistencia que el hielo Pero mola mucho Claro, hay diferentes caminitos, algunos con algunas trampitas Claro, luego lo que no sé es si los mapas serán fijos En plan de ya te lo aprendes y más o menos sabes por dónde ir O serán generados proceduralmente Si son generados proceduralmente Puede molar muchísimo ¿Este es el mismo personaje que antes? Sí, es el mismo personaje Es así como rojito Ahí con pantalones bombachos Y una especie de... Lleva como un carcaj, ¿no? Como para llevar ahí flechas Pero no creo que se puedan llevar armas aquí Pero si es el mismo personaje, el courier Que luego no sé si... Bueno, supongo que te da algo típico Pues le puedes cambiar el mismo personaje Le puedes cambiar los colores Cambiar, no sé Las skins del Fortnite Las puedes importar a este juego Ah, si estás emocionado acerca de correr muy rápido Puedes apuntarte a la alfa de Haste Broken Worlds En el link este de aquí Uno le dice Se ve increíble Y pone este gif aquí Se ve increíble Bueno Velocidad Ah, si hay fecha de salida Estimada Dicen no lo sabemos Pero está progresando rápido Hombre, con lo que os he visto del juego Por lo menos Tres mapas tienen Aunque a lo mejor no están acabados Pero tres mapitas tienen Personajes a lo mejor solo uno Para la alfa jugable A lo mejor ahí Para ir abriendo boca Podría estar bien ya Por favor dime que va a ser multijugador Se ve brutal Me encanta Sí, claro Normalmente si son carreras Hombre, podría ser contra NPCs Pero no sin multijugador Lo cual puede estar muy bien Claro, ¿de cuántos jugadores? Claro, eso molaría Rollo 10, 20 150 millones de jugadores Ah, mira Esto es otra cosa ¿Qué es esto? Algunas de las cosas De las que he estado trabajando En los últimos dos años Vale, son diferentes proyectitos A ver, ¿esto qué es? Esto parece Parece un personaje Bueno, claro Es que como el fondo Es parecido a algunos de los mapas Del Total Equipment Battle Simulator Ya lo asocio Pero bueno El tío este lleva una AK Counter Strike Battle Simulator Portal Parece uno de los bichitos Estos raros del portal Para que estaría trabajando En algún sistema De como que los enemigos Te detecten y vayan hacia ti Basándose en las físicas Pero está un poco raro Parece los robotitos estos De los de Boston Dynamics ¿Y esto qué es? Un mapa Un mapa Ah Que esto que es Un juego que tú pones Jump Salta Y los personajes saltan Me molaría un juego Que tuvieras que escribirle Las órdenes ¿Y esto qué es? Espérate Eso tenía pinta De estar cantando o algo ¿No? Eso parecía un juego con historia Porque había alguien como hablando Claro Estos son proyectitos En los que van trabajando Mira Una Oye Molaría Una fábrica de gestión De cajas Basado en físicas Que mola bastante Claro Son proyectillos En los que van trabajando Y luego pues Algunas de las ideas Pues las van metiendo O las van convirtiendo En juegos Esto aquí también mola Esto parece El típico anuncio Esto de juego de móvil Que llevas un montón de personajes Que pasas por un sitio Que te pone por dos Más siete Menos seis Y vas ganando Perdiendo Hombrecitos Que la mayoría de esos anuncios Son falsos Y luego el juego No tiene absolutamente nada que ver La mayoría Pero mira Un juego así molaría ¿Viste? ¿Ey esto? Ah De crear máquinas voladoras Ostras Este por ejemplo molaría Y este es como de Mira Como lo que hemos visto De correr Pero planeando Ah Y va creando Va creando vegetación Pero aquí Lo que está trabajando Ya no es un juego de carrera Sino a lo mejor En el concepto De que conforme pasas por sitios Va creciendo vegetación Y modificando el terreno Oh Las físicas De la destrucción De lo de los Barcos voladores Estos que hemos visto Mira Ah Empujando una bola Empujad chicos Pero son conceptillos Que molan Porque son cosas Que luego pueden meter En juegos O convertir en juegos Directamente Y seguramente El de ir corriendo Por la colina Que hemos visto Seguramente Mira Este es el rounds Este juego Es el rounds Claro De lo que te muestran aquí Algunos son juegos completos Y otros son Prototipos Que el tío iba teniendo Esto de ir volando Por ahí Ostras Y esto Ah mira Para cargarte las ruedas Del vehículo Total Hotel de la corte Battle Simulator Acampada Edition Destruyendo a los vecinos Padre He cobrado conciencia Me voy de casa Y el padre No El padre tiene cara de Ay dios mío No Mi hijo Mi hijo me huye Padre Me voy de casa Hasta luego No sé No sé qué juego Es este O dónde va a estar O si es un prototipo De algo Pero me interesa Muchísimo Porque está Está aquí triste Y el hijo Me voy Cada personaje Tendrá diferentes animaciones Dice Quiero ser un personaje Que vaya borracho Encima de un ciervo Y este Por supuesto Bueno Por supuesto Se referirá a las animaciones No a lo del borracho Encima de un ciervo Y mira Justo me lo había preguntado antes El fob El ángulo de visión Cambia según la velocidad Eso es un truco Que utilizan muchos juegos Sobre todo de coches Cuando tiras el nitro A lo mejor vas 20 km por hora Más rápido que antes Pero te da la impresión De que vas al doble ¿Por qué? Porque la cámara Hace como Como que estás ahí Pasando a una dimensión superior Es un efectivo Para dar sensación de velocidad Y dice que sí La velocidad afecta A el ángulo Del punto de vista Que estés viendo En ese momento ¿Aquí pasa eso? Sí Aquí sí que pasa un poco Fijaos que cuando va muy rápido Como que La parte de los laterales Sobre todo Se ve como Con un ángulo diferente Y aquí no está muy exagerado Igual es algo que tienen que Ajustar más adelante Pero es que tiene una pinta buenísima Ah Todo el mundo se va diciendo Es mejor que el Sonic Frontiers Y este dice Cuando pones lo de mayúscula En minúscula Es como Se ve mejor Que el Sonic Frontiers Como si fueras un tonto hablando Eso es cuando veis mayúsculas Y minúsculas Es para que se supone Que tiene que sonar así Se ve mejor que el Sonic Frontiers Así exactamente Dice Entonces explicad Por qué el Sonic Frontiers Se ve tan bien Bueno una cosa es que se vea bien Y otra cosa es que el juego Sea entretenido Que las mecánicas molen Pero sí hay mucha gente Que está comparándolo mucho Con el Sonic Frontiers Aunque no tiene absolutamente Nada que ver Lo dice este Actualmente estoy más interesado En este juego El de ir corriendo De Landfall Games Que en el juego de mundo abierto De Sonic Bueno son muy diferentes Si lo que buscas es un mundo abierto Este te gustará más Si lo que buscas son carreras Te gustará más el otro Ah esto es cuando aterriza Vale Esto es el personaje este El Courier Que hemos visto La animación de aterrizaje Porque te lleva unos pantalones Ultra bombachos ¿Qué está escondiendo ahí? Unos muelles Una suspensión hidráulica Impresionante Bueno los personajes molan Los personajes molan Porque a pesar de que La estética del juego Y de los entornos Los mapitas Si que se parece bastante A los típicos de Landfall Games Del Total Echord Battle Simulator El personaje lo han hecho Muy diferente Lo cual está muy bien Porque así por lo menos No han dicho Mira vamos a coger La estética Y ya casi todo lo que tenemos Del Total Echord Battle Simulator Y vamos a convertirlo En un juego de correr Lo van a modificar bastante En lo que son los personajes Por lo menos Con lo cual por lo menos Ya tiene un toquecito diferente Y la verdad es que mola bastante Es así rollo también Un poquito manga Esos ojos de manga Mira es que justo aquí Uno le ha dicho Podemos ver algo De animaciones faciales Aquí tenemos Pero claro Precisamente en ese juego Las animaciones faciales Vas a estar corriendo Nunca vas a ver La animación de la cara De tu personaje Porque a no ser que se gire Que caiga de culo No le vas a ver nunca la cara Pero sí Realmente sí que tiene hecha Hasta animaciones faciales Lo que molaría del juego Es luego un modo repetición De la carrera Donde ya la cámara Ahora sí que se puede acercar Y vea la cara del personaje Correr ahí a cámara lenta Mientras se aterriza Mientras se esquiva Mientras sea hostia Como el BIMNG Poner cámara lenta Y ver cómo se destruye la vida Mira mira Esto es otro vídeo Esto es otro vídeo No, este lo hemos visto antes ¿Este es otro diferente? Ah no, no, no No es el que salta ahora ¿No es el que salta ahora hacia la izquierda? Ah sí, sí que sea el que hemos visto antes Pero creo que este está desde un poquito antes Que el otro ¿No? Pero es que fijaos La estética del mapa Es totalmente totalmente Great Battle Simulator Por lo menos el otro mapa Claro De los colores verdecitos Y de los árboles Esos que eran como rosas Y tal Este ya sé que es más diferente Bueno Y los personajes son muy diferentes Eso sí por lo menos Ah Y fijaos Fijaos Que cuando vas corriendo Vas dejando ahí una estela brutalísima Pero si le meten este estilo de música al juego Mientras corres En las carreras Puede estar muy guay Claro Ganarás velocidad Si consigues altura Como aquí al principio Si consigues altura Y aterrizar bien Eso te dará velocidad Porque fijaos Que aquí Ha hecho un fum Para arriba Luego aprovechas la fuerza de la gravedad Aterrizas en un sitio Que te deje mantener la inercia Y a lo mejor así es Ostras La verdad es que la velocidad Que ha conseguido ahí es brutal Es que se ve brutalísimo Y si hubieran animalitos Por ahí Conejitos Mira Si atropellas a un conejo Si consigues un muslito Muslito de pollo Si atropellas a un conejo Te dan un muslito de pollo ¿Eh? Ah ¿Cómo? No lo sé Y te dan extra de velocidad Por cierto Fijaos que aquí a la izquierda Hay una cosa en el borde De la izquierda del todo Fijaos Eso ahí Como azulito Que se ve por ahí Ah vale Ese es el borde del mapa Es el borde del mapa Porque fijaos Que se ha visto también Como que era una especie de muro Muro invisible No Muro ligeramente visible No sé si es que lo han hecho Para que no puedas salirte del mapa Esta pregunta Los mapas Serán suficientemente pequeños Como para que los cargue el juego Todo de un chunk Todo de una O será como estos juegos Que tiene que ir cargando Poco a poco el mapa Porque es un mapa demasiado grande Que no puede mantener en memoria Todo de una Dice no Creemos que los mapas Serán suficientemente pequeños Para que lo cargue todo de una Y así no A mitad carrera Si tienes un ordenador lento No te pegará ahí Un lagazo de carga Ah El tabs Va a llegar Bueno A la Nintendo Switch Este verano Mira Este verano chicos Tendréis el Total Decorate Battle Simulator Para la Switch Bueno Es que fijaos Claro Ahora caigo Ahora caigo Cuando vimos el vídeo este Del juego este Que era una versión anterior Ya subí un vídeo a Youtube Hace una semana o así Aquí el personaje Si que era uno Se ve que habían puesto Uno muy provisional De Total Decorate Battle Simulator Que por cierto No sé si lo veis Pero aquí Mira voy a quitar el cuadrito del chat Esto no me había fijado yo Aquí hay como Una rampita O sea Unas camas elásticas Esto de aquí son como camas elásticas Que caes y rebotas O es una especie de chimenea rara Claro Aquí lo que vimos antes Era una versión muy anterior En cuanto al personaje Lo que es el mapa El fondo parece que es prácticamente igual Aunque ahora sí que se ve Que tiene como más detallitos Y más cosillas Pero claro Aquí el personaje Era el Total Decorate Battle Simulator Y esto se ve que ya lo han cambiado Y los personajes Que hemos visto ahora nuevos Moran muchísimo más Ah mira Estamos buscando Artistas Para crear personajes En 3D Para nuestro próximo juego Mandadme mensaje personal Si te interesa Vale Se ve que Ya se ha metido gente Claro Lo que buscaban Esto era solo Un asset Habían metido el personaje este En plan provisionalmente Pero claro Lo que ellos querían Era meter personal Personajes ya Que molaran mucho Y de hecho El primero que hemos visto Estaba muy guay Ostras Dice He hecho una casa de metal Grande que anda Fijaos que es el mismo mapita Que hemos visto De lo de correr Pero claro Aquí se ve que Utilizan Los mismos personajes Y mismas mapitas Y tal Para probar diferentes cosas Pero bueno Este bicho En el juego Hombre Molaría Como cosa a esquivar ¿Y esto qué es? Ah Una arañita No una arañita No Una araña Calamar de Matrix Que se ve muy raro Intenta robarte el alma Lo veis Este también parece El mapita que se ha utilizado Para bueno O el estilo de mapa Claro Esto de aquí Que es un sistema De transporte Este debe de ser Para el juego Bueno No sé si era un juego O solo un concepto Que tienen hecho ahí De lo de transporte De cajas De hacer el management De una fábrica Bueno Una fábrica así De empaquetamiento O algo así Lo ves Fijaos aquí al principio Esto ya se nota Que era un prototipo Claro Tú ves esto Y a lo mejor dices Vale El concepto mola Pero el mapita Los árboles El personaje Esta es la misma meta Que hemos visto Entonces claro Se nota como Unos pequeños detalles En cuanto a la estética Al personaje A los árboles Y son pequeños detallitos Que a lo mejor El juego no cambia mucho Pero visualmente Ya ves esto Y dices Bueno El concepto mola Pero bueno Pero claro Ves el otro Que hemos visto El último vídeo Y lo flipas Pero bueno Hasta que va a llegar Este vídeo Ya seguiremos Más adelante Con más noticias Del proyectito Este que tiene muy buena pinta Si os ha gustado Y queréis más Dadle a like Suscribíos Para no perder Futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah